Hola mis amores, mi nombre es Kambi y a partir de ahora seré la encargada de este canal, donde seguiré muchos videos y mandaré saludos a todos los suscriptores. Espero disfruten del video chicos, adiós mis amores. Este video te pondrá la piel de gallina. No olvides dejarme tu like y suscribirte por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!